No acostumbro a hacer videos sin tener en mano las cosas Lo que si estoy viendo muchos videos de pseudo mecánicos o aficionados Que hacen videos con puras imágenes que sacan del internet Que ni siquiera creo que sepan quitar un tornillo de su moto Pero bueno, harto de estar viendo videos donde dicen que los filtros de alto flujo hacen milagros Les quiero quitar las dudas y desmentir los varios mitos o estupideces Mejor dicho que comentan sobre estos mismos Los filtros de alto flujo si sirven Nunca y jamás diré que los filtros de alto flujo no sirvan Pero sirven hasta cierto punto y tienen sus ventajas y desventajas Vi unos videos que decían que no tenía ninguna desventaja Eso es completamente equivocado Bueno, vamos a empezar con Bueno, lo primero son unas chicas guapas con Creo que es una Harley Davidson Aquí la están limpiando En este caso, la Harley Davidson en la parte lateral Ustedes pueden ver ahí un filtro de alto flujo Lógicamente no son de esos de 100 pesos Es bastante caro Cuesta como 1600 o 1700 pesos o hasta más En este caso, en una moto de más de 1000 centímetros cúbicos A veces una 1200 o 1600 No sé qué motor sé de Harley Davidson No soy un experto en motores grandes Al contrario Sé cómo funciona, sé desbaratarlo Sé hacerle una que otra cosa Pero no tengo ningún conocimiento Es puro teórico, práctico No tengo casi nada Bueno, a lo que me refiero Que en esta moto sí sirve En esta moto sí sirve el filtro de alto flujo ¿Por qué? Porque es una moto que Hasta lo que yo sé es de Full Injection O Injection Electrónica O sea, si entra más aire al motor Debido al filtro de alto flujo El motor tiene un sensor Puede ser MAP Puede ser MAF El sensor de oxígeno Que están los tubos de salida Pueden ser de varios tipos No todas las motos son iguales Y no cuentan con los mismos dispositivos Pero bueno, punto y aparte Si entra más aire Siendo Full Injection La computadora de la misma motocicleta Y también los carros Full Injection Van a decir ¿Sabes qué? Está entrando más aire Ocupo más combustible Para hacer una mezcla Que más o menos ronde Las 14 unidades de aire Y una de combustible Es lo que Por normas internacionales Hace una mezcla Con el menor Con la menor contaminación posible No es la mejor mezcla No es la mezcla óptima Para el motor Pero sí es la mejor mezcla Para evitar Más contaminación Más CO2 Hidrocarburos en el aire Etcétera, etcétera Esto en ningún video De todas las estupideces De videos que he visto Lo han mencionado Carro o moto Con computadora Aunque Ustedes Las puedan alterar Pero de fábrica No les va a hacer Milagros Porque lo único Que va a hacer es Optimizar El rendimiento Y la combustión Para evitar Lo que les acabo de decir De echar Más cochinero al aire Y que quedemos Como en la Ciudad de México Que no Ni siquiera alcanzan A ver a 10 metros De distancia Por tanto pinche humo Que hay Pero bueno Esta es una de las cosas Si ustedes Quieren ponerle Un filtro de alto flujo A una moto de pizzero Ahorita les voy a poner Dos, tres imágenes Para que se rían No les va a servir En primera ¿Por qué? Porque no nomás Es poner El filtro de alto flujo Si le pones Un filtro de alto flujo Como en la imagen Que les estoy enseñando Ahorita Que aparte del filtro De alto flujo Ahí se ve el carburador El carburador No es Un inyector O sea No tiene sensores Que digan Ay cabrón Este güey Me puso un filtrote De 150 pesos De alto flujo Y necesito Meter más gasolina Para Como se puede decir Hacer algo equitativo Y Hacer una mezcla Que valga la pena O sea Si entra más aire Lógicamente Más oxígeno Pues ocupa más gasolina Para que Quede más o menos De 13 a 14 a 1 La mezcla Y funcione mejor En este caso Con el carburador Hay manera de hacerlo Se cambian las espreas Que son unos tornillitos Con un agujero En el medio Y se busca La manera óptima De dejar La combustión Y la mezcla De aire Y gasolina Lo mejor posible Nunca es exacto Por eso ya Los carros Desde el año 90 y tantos Ya no traen Carburador Por ley Están obligados A traer El full injection Para lo que Les acabo de decir Hace rato Reducir Los contaminantes Que es Ahora más importante Porque como que Hay bastante Sobrepoblación Y demasiados Vehículos En las calles Ya no se va Sobre la potencia Sino Sobre Poder subsistir Y no morir Con tanto Pinche geniondero Que salen De los caños De escape De los vehículos A gasolina Diesel Y lo demás Perdonen Pero la garganta Me está matando Otra imagen De un pizzero Son motos Monocilíndricas O sea De un solo cilindro Una bujía En este caso Les digo No les va A hacer Milagros Si se puede Si les ayuda Si se puede Hacer que Suba No se Si la moto Una moto De pizzero Como la que Están viendo Tiene Alrededor Desde los 7 Hasta los 14 15 18 Si te va Muy Muy bien Son 21 Caballos Que creo Que era La pulsar 200 Trae 20 Tantos Caballos Es una De las Mejorcitas Pero estamos Hablando Ya de 50 60 Mil Pesos De moto Dudo Mucho Que La mayoría De Nosotros Se pueda Permitir Una moto De esas Si te compras Una moto De esas No creo Que compres Un filtro De alto Flujo De 100 Pesos Eso Es Lo relevante Al flujo Filtro De alto Flujo Perdón Hay de Muchos Hay marcas Chinas Hay marcas Muy buenas Hay marcas N En K Perdónen Mi Inglés Pero no sé Como se pronuncia Que cuestan Un dineral Y si Les repito Si les ayuda Pero en Motores Full Injection Si ustedes Tienen un carburado Hay Otras cosas Que se le tiene Que mover Para que les De resultados El que Me diga Que les Ahorra Gasolina O sea Que les Mejora El desempeño Es como Decir Que vas A quemarte Con gasolina Vas a Prenderte Fuego Con gasolina Y no te Vas a Quemar Es imposible O sea Lo que les Vengo diciendo Desde que Empecé A estar Hablando En este Tutorial Si le Pones Un filtro De alto Flujo Obligatoriamente Ocupas Más Gasolina Como que Está entrando Más Aire Ocupas Más Gasolina Para hacer La mezcla Como debe De ser Si le Metes Puro Aire Eso No va A tener Potencia Y el Motor En vez De ayudarlo Se va A Arranar Y a la Hora De acelerar Va a estar Bombo O sea Va a ser El Clásico Que no Avanza O que va A tardar 10 minutos A llegar A la Velocidad Que normalmente Alcanzabas En Pocos Segundos ¿Por qué? Porque la Mezcla No es La óptima Y es Lo mismo De siempre No quiero Alargarlo Más Porque Ya van No sé Cuántos Minutos Pero ya Son varios No acostumbro A hacer Videos Tan largos Porque Luego Se vuelven Aburridos Desventaja Bajas Rapiditas Filtro De alto Flujo Filtro De alto Flujo Significa Ahí La manera Del alto Flujo Es Reducir El Filtrado No hay Otra Manera De hacer Que el Aire Pase Más Rápido La única Manera Es Reducir El Filtrado O sea Reduciendo El Filtrado Significa Que Más Partículas Y Más Cochinero Tierra Partículas Varias Y Polvitos Y Etc Etc Van A pasar Por Este Filtro Si El Filtro Normal No Hace Milagros El Filtro De alto Flujo Menos Milagros Va A Ser Si Se Fijan En Las Motos De Arrancones O Las Motos De Piques O Como Les Digan Les Quitan Completamente El Filtro Significa Que El Aire Entra De Manera Rapidísima No Está Filtrado Lógicamente Porque Le Quitaron El Filtro Y Le Pusieron Unas Esprayas O Le Pusieron Una Programación Para Que Inyectara La Mayor Cantidad De Gasolina Con La Relación Que Debe Llevar Para Aumentar La Potencia Lo Que Les Comento Si Entran Estas Partículas Que Ningún Video He Visto Que Digan Eso Porque Lógicamente Creo Que Ellos Venden Los Filtros Y No Les Conviene Para Nada Entrando Polvito Partículas Y Demás A Lo Que Es La Cámara De Combustión O sea Pasa Por El Carburador Y En Primera Te En Sucia El Carburador El Carburador Lo Vas A Tener Que Limpiar Que Eso Tampoco Lo He Visto En Ninguno De Los Videos Lo Vas A Tener Que Limpiar Si Antes Lo Limpiabas Cada Dos Meses Con Un Filtro De Alto Flujo Lo Vas A Tener Que Limpiar Cada Mes Y Si Andas De Tortillero De Pizzero De Repartidor Y Te Toca Pasar Por Todas Las Zonas Empedradas Llenas De Polvo Etc Le Vas A Partir En Su Madre A La Moto O Carro Que Fábrica De Todos Modos El Filtro De Fábrica Se Tiene Que Cambiar Cada Dos Mil Tres Mil Kilómetros Y Buscan En El Manual Del Constructor Que Es Lo Que Les Aconseja Para El Mantenimiento Del Mismo Regreso Si Las Partículas Entran En El Carburador El Carburador Se Ensucia A La Hora De Ensuciarse El Carburador También Pasan A La Cámara De Es El Cilindro Y El Pistón Ahí En Ese Punto Es Donde Se Hace La Mezcla De Combustible Aire La Chispa Y Todo Lo Demás Y Explota Y Es Lo Que Le Da Potencia Al Motor Ok Esa Parte Sube Y Baja 2000 3000 4000 7000 Revoluciones Por Minuto Dependiendo De La Aceleración Que Le Den El Pistón Sube Y Baja Ocupa Lubricación El Cochinero Que Entra En La Cámara De Combustión Debido Al Polvito Que Entra Etc Se Va A Pegar A La Cámara Y Al Pistón Y A Todo Lo Demás Cuando Suba Y Baje Se Va A Pasar Por Lo Que Son Los Anillos Del Pistón Y Los Anillos Se Desgastan De Manera Prematura No Les Digo Que Le Va Durar Una Semana O Dos Semanas Del Motor Pero Si Les Va A Afectar Y El Aceite Se Pone Asquerosamente Sucio En Menos De La Mitad Del Tiempo De Lo Que Deberían De Hacer Los Servicios Normales Los Vas A Tener Que Hacer Dos Vezes En Vez De Una Esa 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 Otra Desventaja Por El Momento No Se Me Nada Nada Más Pero Si Les Quería Hacer Este Video Que Por Desgracia Va Ser De Puras Imágenes Porque No Tengo Los Componentes A La Mano Pero Ya La Verdad Estoy Harto De Ver Tantas Mentiras Lo Que Les Decía De La Potencia Ok Si Tienes Una Moto 125 150 Un Scooter Las Clásicas Motos De Repartidor Vienen De Fábrica Con 14 15 Caballos 12 13 8 Osea Son Muy Limitadas Un Motor 125 Un Motor 150 Preparado Metiéndole Una Muy Pero Muy Buena Lana Llega A Los 22 25 Caballos Si Te Vas A Poder Partir En Tu Madre Llegar De Cero A 100 Km Por Hora En 4 Segundos O 3 Segundos Igual Le Vas A Poder Ganar Por La Relación Peso Potencia A Una Que Del Motor No Va Ser Suficiente Y Como Muchos Mecánicos Dicen Si Le Vas A Meter Esa Lana Porque Es Una Muy Buena Lana Mejor Ahorrala Y Cómprate Una Moto Nueva O Más Grande Mejor Dicho Con Más Potencia Que Ya Venga Así De Fábrica Y No Le Tengas Que Estar Haciendo Tanto Aditamento Para Tener La Misma Moto De Pizzero Pero Con Mucho Ruido